Buenos días, buenos días a todos. Un gusto saludarlos. Mi nombre es Felipe Javier Galán López y bienvenidos a la presentación del libro Discursos y prácticas de la educación superior intercultural, la experiencia de Chiapas. Es un gusto saludarlos y poder acompañar y presentar el libro del doctor Sergio Iván Navarro Martínez, una importante obra que hoy vamos a comentar y pues bueno, para entrar en materia les quiero presentar a la doctora Laura Selene Mateos Cortés, quien ella va a iniciar con la presentación de este libro. La doctora Laura Selene, quien va a comentar a partir de este momento, se formó como filósofa, es doctora en antropología social por la Universidad de Granada, actualmente trabaja como profesora investigadora titular en estudios interculturales en el Instituto de Investigaciones en Educación de la Universidad Veracruzana y colabora con la Universidad Veracruzana Intercultural. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Mexicano de Investigación Educativa y de la Red de Formación en Educación Intercultural de América Latina. Imparte docencia en diferentes programas de posgrado en la Universidad Veracruzana y cuenta con varios trabajos y publicaciones sobre educación intercultural, juventud indígena, universidades interculturales. Pues buenos días a todos, buenos días doctora Laura, buenos días doctor Antonio Saldívar, buenos días doctor Sergio Navarro y empezamos, doctora Laura Selene, tienes diez minutos y pues empezamos con tu participación. Bienvenidos a todos, un gusto saludarlos y adelante, gracias. Gracias. Gracias, pues agradecer el espacio y la invitación para presentar este libro y coincidir con los colegas. Quisiera iniciar felicitando por esta investigación realizada y por la publicación de la misma. Se trata del libro Discursos y Prácticas de la Educación Intercultural en Educación Superior, Experiencias de Chiapas por Sergio Iván Navarro. Es escrito por el Centro de Estudios, publicado más bien por el Centro de Estudios Superiores de México y CENSMECA, y América Latina, perdón, junto con CLACSO. Fue escrito antes de la pandemia, pero me parece que pone el documento al Centro de Aspectos y Problemas que viene padeciendo las instituciones de educación superior y que se han identificado pues con el contexto pandémico y de guerra, ¿no? Entonces creo que es como nuevo o vigente la propuesta que nos va a presentar en su escrito Sergio. El estudio se construye a través de un análisis comparativo de espejo. Sergio, a lo largo de tres capítulos, nos lleva de la mano para conocer cómo las instituciones conceptualizan la interculturalidad y la ponen en práctica. Emprende esta tarea partiendo de un diseño metodológico etnográfico que lo complementa con grupos de reflexión, yo los llamaría grupos de discusión, a través de los cuales deconstruye el discurso institucional de la interculturalidad de dos instituciones de educación superior. Por un lado, la Universidad Intercultural de Chiapas, sede OSCHU, con su programa de licenciatura en desarrollo sustentable, y por otro lado, el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural, SESDER, sede Mojbikil, una institución caracterizada como comunitaria y no gubernamental. Desde las primeras páginas del libro, Sergio nos indica las preguntas que llegan a este estudio. Se trata de analizar qué sucede con los jóvenes indígenas que se insertan en la educación superior de una institución pública y otra no gubernamental. ¿Cómo se genera una pertinencia local y regional de los programas de estudio, experiencias educativas? Para poder resolver estos cuestionamientos, traza tres ejes de análisis. El primero pone al centro lo que es el concepto de interculturalidad, cómo es significado por jóvenes, estudiantes y por los profesores de ambas instituciones, cómo se abordan las prácticas educativas, cómo se enseñan, qué estrategias utilizan para personalizarla y cómo la vinculación comunitaria es el eje rector de ambas experiencias. El autor nos invita a pensar de forma compleja lo que es el concepto de vinculación, no como extensionismo institucional, sino como medio, cito, para generar aprendizajes significativos y transformaciones tanto individuales como colectivas. Como una forma de construir conocimiento, habilidades, actitudes, implica reconocer que existan diferentes formas de conocimientos y saberes culturales. Fin de la cita. La metáfora arriba y abajo le sirve a Sergio para mostrar cómo se muestra la significatividad implementada de la interculturalidad en ambas instituciones. En el capítulo 1 nos presenta el debate sobre la interculturalidad en el contexto latinoamericano y mexicano, los elementos teóricos de los que parte y particularmente su posicionamiento, el cual es construido desde una perspectiva crítica y decolonial. En el capítulo 2 contextualiza a ambas instituciones, procesos de creación, sus programas de estudio, formas de trabajo, etcétera. Del CESDER, Mojbukil señala la importancia de que los docentes se encuentren vinculados a organizaciones o actores comunitarios. Esto para él es una ventaja en el proceso de enseñanza, pues genera aprendizajes significativos, pertinentes. En esta institución la interculturalidad, señala el autor, emerge de abajo hacia arriba. Esto es desde las organizaciones, desde los propios sujetos. A través de su propuesta educativa, el CESDER intenta arraigar a los sujetos, a sus comunidades. Es un modelo alternativo que permite una lógica educativa productiva, promueve la participación y pone en práctica lo aprendido. Por otra parte, a la UNICH, sede OCHU, existe una vinculación de los jóvenes a las organizaciones civiles, pero estos cuentan con una poca experiencia, señala el autor. La interculturalidad aquí se genera de arriba hacia abajo, puesto que se trata de una propuesta educativa que se adhiere al modelo de educación intercultural promovido por la Coordinación General de Educación Intercultural Bilingüe. Esto es desde el Estado. Sergio narra muy bien cómo este modelo ideal de interculturalidad empieza en un momento a ser dominado por la burocraticización, precariedad, conflictividad y fluctuación docente. Critica la interculturalidad promovida desde la política gubernamental, ya que es armónica, se convierte en un proyecto político que puede transformarse o tornarse paternalista. En este sentido, el autor propone cuestionarla. Él aboga por una interculturalidad que parta del reconocimiento del conflicto, discriminación y racismo, así como del legado histórico colonial. Una interculturalidad crítica en términos de Katherine Walsh. En el capítulo 3, realiza un comparativo de ambas instituciones y reconstruye el concepto de interculturalidad a partir de cuatro subcategorías. Relaciones de poder, experiencias de vida, sujetos ante la vida y elementos culturales. No entraré de detalle en ellas para no cometer spoiler. Diré algunos aspectos que han llamado mi atención, solamente de dos de ellas. Con respecto a las relaciones de poder, describe cómo ambas instituciones existe lo que es la burocratización, pero en una en mayor medida, y ninguna de las dos se salva de la continua fluctuación docente y la falta de presupuesto. Respecto a las experiencias de vida, los estudiantes señalan que en ambas instituciones se han enriquecido y han podido reencontrarse con sus raíces, valorar su lengua, saberes y orígenes. Para Sergio, ambos programas recuperan aspectos simbólicos que permiten fortalecer la identidad, la lengua materna y el estudiantado. Distingue, distingue, perdón, cómo se generan las prácticas educativas en ambos programas. En el César es procesual y se preocupa por detonar aprendizajes del contexto extraáulico, no, o sea, conjugar, no pasar, pasar de la aula a lo extraescolar. Se promueve el trabajo con metodologías participativas. Se predomina o se busca trabajar desde la experiencia para poder articular el contexto y la teoría. En la UNICH, en cambio, se parte de un enfoque cognitivo. Existe un privilegio por los contenidos curriculares y se valora poco lo comunitario. Respecto a cómo se enseña a aprender desde la educación intercultural, en el César se parte de un contexto regional. Se promueven actividades lúdicas, una formación holística, énfasis en la práctica. Por su parte, en la UNICH predomina lo memorístico, se trabaja desde el modelo por competencias y no se relaciona o se relaciona poco lo aprendido con el entorno. El eje central, y me parece que es algo de lo que nos muestra que ambas instituciones son su fortaleza, es la vinculación. En el César la vinculación es comunitaria, se trabaja para, en y desde la comunidad de los propios estudiantes y, en este sentido, Sergio nos dice que esa vinculación se teje desde adentro. En cambio, en la UNICH existe una mayor vinculación con programas gubernamentales y ésta se encuentra mediada por criterios institucionales. Además, en ocasiones existen tensiones en las comunidades para practicarla. La vinculación se teje de afuera hacia adentro. Hasta aquí los aspectos que me han llamado la atención de los hallazgos del estudio. Para finalizar mi intervención, ¿qué me ha evocado este estudio? ¿Qué quiero destacar de él? En primer lugar, la mirada comparativa con la que Sergio nos construye su análisis y con la que va tejiendo las voces tanto de docentes como de los propios estudiantes. He tenido la oportunidad de revisar y participar en varios estados de conocimiento del 2002 al 2011 y desde 2011 ahora al 2022 y me parece que son pocos los estudios que se trabajen a generar este tipo de trabajos. Los que se atreven solamente se dedican a comparar el mismo tipo de institución. Institución, por ejemplo, intercultural con otra intercultural. Me parece que Sergio logra articular la comparación entre ambos programas educativos. Otro aspecto que quiero destacar es que el estudio nos muestra cómo han operado y siguen operando las políticas educativas diseñadas desde arriba sin tomar en cuenta los sujetos o sin enfocarse en aquello que es apremiante que se trabaje. Deber a las problemáticas que viven las instituciones de educación superior interculturales o no, públicas, privadas, comunitarias y su agudización por el contexto pandémico. Falta de presupuesto, formación y actualización docente, la falta de pertinencia de los contenidos curriculares, la lengua que debería de funcionar como un elemento que contextualiza el aprendizaje, la importancia de normalizarla, naturalizarla en las fusiones sustantivas de las universidades. La investigación nos anuncia el impacto que tienen ambas instituciones en los tejidos comunitarios, las transformaciones locales, pero sobre todo las transformaciones individuales. La descripción indígena o este salir del clóset de los propios estudiantes al reconocerse después de su paso a integración por estas instituciones como indígenas y hablantes. El carácter flexible del modelo intercultural también lo destaca este estudio. En ambos contextos hemos visto que existen diferentes formas en que las instituciones se aproximan a ella. Esto significa que no hay experiencias similares y más recetas. Otro aspecto que me parece importante y a nivel metodológico es la mirada etnográfica, analítica y crítica para poder estudiar cada institución, analizar la articulación diversa, tensa o conflictiva entre los sujetos y sus respectivas agendas. Los procesos de negociación que establecen este tipo de institución con las organizaciones o actores locales. Sergio nos señala lo importante es que es ver las relaciones de poder y conflicto que existen entre las universidades y las organizaciones y que hace falta estudiarlas. El desarrollo de los casos nos muestra cómo las comunidades o los propios sujetos en ocasiones ya empezaban a reproducir prácticas lógicas de los propios programas de asistencia social. Recuerdo el extracto de entrevista del docente de la UNICH cuando decía cómo los estudiantes empezaban a utilizar cajas de refrescos para fomentar la participación en los proyectos de vinculación. Finalmente deja para mí este estudio varias preguntas. No sé si habrá oportunidad para respuestas. Quisiera plantear una. Al explicarnos, Sergio, ambos modelos educativos creo que se inclina, me parece, por las formas de trabajo que se genera en el CESDER, por la forma en que es construida su noción de interculturalidad. Esto me parece importante sin forzarla. Te pregunto, ¿crees que la participación comunitaria y la vinculación son en realidad algo a lo que deberían de apostar las instituciones de educación superior interculturales o no? ¿Y qué habría que poner entre paréntesis o sospechar de las propuestas que intentan cumplir o implementar un modelo intercultural propuesto desde arriba? Esto es desde el Estado. A ustedes, público, les invito a consultar el libro. Les comento que es gratuito, está en formato digital. Y de nuevo agradecerle el espacio a Sergio para poder repensar estos temas en este contexto. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Laura Selene. Un gusto escucharte. Vamos a tener un espacio al final para que Sergio participe y conteste esta pregunta y también podamos conversar un poco más. Pues vamos a continuar ahora con la participación en segundo momento de esta presentación del libro del doctor Antonio Saldívar. Él estudió en la Universidad Salamanca, el doctorado en comunicación, cultura y educación. Es investigador titular y docente del grupo académico Procesos Culturales y Construcción Social de Alternativas en el Departamento de Sociedad y Cultura del Colegio de la Frontera Sur. Trabaja en procesos de formación social y con metodologías participativas. Sus temas de interés son educación, participación social y desarrollo desde una perspectiva crítica, educación intercultural, educación ambiental, educación en valores, planeación participativa, organización social, sistematización y evaluación de procesos educativos. Bienvenido, doctor Antonio Saldívar. Un gran gusto poder compartir este espacio y te escuchamos con mucha atención. Por favor, adelante. Buenos días. Muchísimas gracias, Felipe, Laura, Sergio y bueno, Alcesmeca por habernos considerado para participar en esta presentación del libro. Y bueno, yo quisiera empezar desde... tratar de colocar en un contexto histórico la construcción de este minucioso, profundo y bien elaborado libro del doctor Sergio Iván Navarro para poder mostrar la dimensión de la importancia y los aportes a la comprensión de la educación intercultural en nuestro país. Bueno, después quisiera comparar sus aportes con algunos autores importantes, con algunos marcos teóricos y finalmente pues reiterar algunos de las principales contribuciones teóricos y metodológicas que ya las señaló la doctora Laura Celene en torno a las prácticas educativas que se llaman a sí mismas interculturales. Entonces voy a empezar en relación a este contexto histórico. Y bueno, en Chiapas, en el 2001, se genera un espacio de reflexión en torno a la interculturalidad, interculturalidad, del cual se conforman diferentes organizaciones interesadas en trabajar la temática en el campo educativo. El colectivo por una educación intercultural pues va a ser clave al marcar la pauta no sólo reflexiva sino activa para impulsar una serie de acciones en torno a la temática de este paradigma, que si bien ya tenía tiempo en el debate, era relativamente nuevo para el contexto regional. En ese sentido, el colectivo organiza una gran cantidad de actividades, el festival de educación para la vida, un diplomado, procesos de formación con docentes, con médicos, enfermeras, encuentros regionales, denominados diálogos por educación intercultural, donde participan organizaciones del sur de la península de Yucatán y de los estados del subsureste de nuestro país. En esta coyuntura, se partía prácticamente de no entender ni comprender las implicaciones teóricas y metodológicas del concepto. Estoy ubicándonos que en el 2001 realmente había poco conocimiento de este enfoque que de repente había aparecido como un paradigma emergente. Y de alguna manera, bueno, nos encontramos ahora con, particularmente con este libro, pues ya con una reflexión teórica bastante más complejizada, bueno, experiencias concretas de educación que son importantes, que los vamos a poder encontrar en el marco del libro. Bueno, yo, digamos que en este contexto, había situaciones en donde, bueno, de repente se planteaba de manera muy simple la idea de que, bueno, en las reuniones que teníamos que participara una, primero un mestizo y luego un indígena, ¿no? Por dar una idea de la simplificación en cómo empezamos a entender la idea de la interculturalidad, ¿no? Un aporte muy importante fue la visita de Jorge Gachet, que, bueno, nos empieza a dar una idea de que parte de lo que plantea Sergio, de que, bueno, la interculturalidad es más allá de esta idea un poco simplificada, que sigue prevaleciendo en muchos contextos, en el que, pues solamente es como esta idea de reconocimiento de la diversidad cultural, ¿no? O la tolerancia hacia la diversidad de las culturas, ¿no? En ese contexto, y creo que fue, era muy importante ubicarlo, un joven sociólogo egresado de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNACH se acercó al Ecosur para proponer realizar su tesis de licenciatura, quedando de alguna manera atrapado en este paradigma emergente, lo que le va a permitir cuestionar su propia identidad coleta y analizar las complejas relaciones históricas de los mestizos con los pueblos originarios en San Cristóbal de las Casas y Chiapas. Después de un intenso trabajo en la misma UNACH para buscar estudiantes indígenas dispuestos para las entrevistas que se negaban a reconocerse cuando se les planteaba la propuesta, o en el que también sus demás compañeros de repente se sorprendían al reconocer que dentro de su grupo habían hablantes de lenguas indígenas invisibilizados por la discriminación imperante, se empezó a sentar las bases de lo que marcaría y transformaría de raíz su propia experiencia de este joven, Sergio Navarro, por supuesto, en el cual empieza a descubrir esta condición relacional histórica injusta entre los coletos y los pueblos originarios y las formas silenciosas y aberrantes de negación de la identidad y las identidades que prevalecen hasta nuestros días en el contexto, en el conjunto de las sociedades. Este impulso encontró otro momento histórico durante sus estudios de maestría con la creación de las universidades interculturales y se animó a trabajar en la Escuela Normal Casinto Canec, donde pudo contrastar, pudo constatar, perdón, la burbuja que puede ser un espacio educativo intercultural al reivindicar ciertos elementos culturales, inclusive con sus propias convenciones, digamos, sobre la idea de la folclorización que también él muestra en el libro de lo que está pasando en la UNICH, en Noxchuk, que volvían a chocar con la realidad discriminante integracionista cuando salían de esta burbuja, digamos, que se convierten en muchos de los espacios o las universidades interculturales. Ir con su familia obsolotán en Tabasco para integrarse a la universidad intercultural ya no sólo le dio una mirada desde fuera, sino que enfrentó el reto de construir su propia experiencia de formación con jóvenes, hombres y mujeres, chontales, choles y de los diferentes grupos indígenas de la región. Otra participación importante que me parece que es un antecedente de este libro es la demanda a la Secretaría de Educación Pública por el maestro José Antonio, maestro celital de San Juan Cancuc, a la CONAPED, y que genera todo un debate importante sobre, pues, las pruebas, la prueba enlace en ese entonces, cómo era discriminatoria de los pueblos originales. El libro de discursos y prácticas de la educación superior intercultural, la experiencia de Chiapas, muestra, por tanto, la madurez y profundidad adquirida por el doctor Cepro Navarro al convertir la interculturalidad en un proyecto de vida sobre el cual ha trabajado y reflexionado en distintos momentos de su formación y trabajo como investigador y docente. Ahora quiero debatir algunos elementos con otros autores que me parecen muy importantes. En el proceso de revisión del libro, paralelamente estaba leyendo un texto de García Márquez, su libro de vivir para contarla, y él cuenta ahí una anécdota que en algún momento su madre lo va a buscar para que lo acompañe a Arataca, para vender la casa de los abuelos, pero sobre todo le cuestiona a él el haber abandonado sus sentidos de derecho, ¿no? Entonces lo está presionando para que él, pues, le responda qué es lo que le va a decir a su padre sobre esta decisión de haber salido, ¿no? Y entonces cito a García Márquez, dice, deserté de la universidad con la ilusión temeraria de vivir del periodismo y la literatura sin necesidad de aprender. Animado por una frase que creo haber leído en Bernard Shaw. Dice, desde muy niño tuve que interrumpir mi educación para ir a la escuela. Esta frase, la repito, dice, desde muy niño tuve que interrumpir mi educación para ir a la escuela. A mí me parece que muestra parte del reto y del trabajo que nos presenta Sergio al analizar las contradicciones de una apuesta de educación intercultural que no termina de alcanzar una mayor trascendencia. Estoy refiriéndome, por supuesto, a este planteamiento analítico que hace lo que sería la educación formal construida desde las universidades interculturales, aunque hace un estudio específico para UCHU, de alguna manera es algo que estaba sucediendo en las demás, en donde la vida de los niños, las niñas, en este caso de jóvenes indígenas, tienen que desllegarse, salirse de estas comunidades en donde se están formando para entrar en un formato, digamos, formal de lo que implica educarse, ¿no? Y que esta tragedia, pues, por supuesto, no solamente lo vive en las comunidades indígenas, sino en los diferentes niños y niñas que somos sacados de nuestros contextos para ir a un aula en donde supuestamente se va a desarrollar todo este planteamiento educativo. Michael Cole, en su libro de psicología cultural, debate sobre la institucionalización de la educación y en el que él defiende que los aprendizajes dependen de su contexto de producción más que de características internas de los aprendices, ¿no? En este sentido, de alguna manera, en el libro de Sergio está detrás el debate entre la perspectiva histórico-cultural y en contra de la corriente cognitiva piayetiana, que es la que predomina en el mundo occidental, en la forma en cómo está realizada la escuela, de la cual no hemos podido salir y que la experiencia del CSDER de alguna manera muestra un ejemplo claro de cómo podemos partir desde una lógica distinta en el que no se da esta ruptura entre la vida cotidiana de estos jóvenes y los contextos específicos donde ellos están también aportando, construyendo conocimientos, enfrentando situaciones problemáticas que los ponen en este reto de adquirir ciertas habilidades que van a poner a disposición de los grupos con los que están trabajando. En ese sentido, la importante revisión del paradigma de la interculturalidad ya en sí es un aporte contemporáneo del libro, ya que recupera una trayectoria amplia, ¿no? Desde la idea del multiculturalismo hacia esta descripción que hace de la apuesta de colonial de Katherine Walsh, que justo coloca la necesidad de pasar de, pues, una, digamos, de una reflexión o de una toma de conciencia hacia la necesidad de poder tomar acciones específicas que empiecen a deconstruir, a transformar estas relaciones injustas sobre las que se dan las relaciones entre las diferentes culturas en nuestro país, ¿no? En ese sentido, si no hacemos esta ruptura, pues, seguiremos, de alguna manera, sí tratando de recuperar ciertos elementos, como lo muestra Sergio en el libro, pero no transformando estas condiciones injustas que, de alguna manera, es la manera en cómo se constituye esta apuesta del CESTER. Digamos que el trabajo de Sergio también nos muestra cómo el peso del Estado en México, a diferencia de otros países, ¿no?, como Bolivia, Ecuador, o en donde las organizaciones, de alguna manera, han tenido un papel mucho más directo en la construcción de propuestas alternativas, contextualizadas, enraizadas en la vida de las comunidades y los pueblos de México, ¿no? Aquí el peso del Estado sigue siendo, de alguna manera, una limitante, ¿no?, que no permite que el reconocimiento de estas otras experiencias puedan efectivamente enriquecer la apuesta o la propuesta educativa intercultural y sigue atorada, como lo señala claramente Sergio, en esta idea de la interculturalidad de arriba hacia abajo y no una construida desde esta vida cotidiana, estas apuestas políticas que, de alguna manera, existen en nuestro país, pero que siguen siendo como elementos aislados, ¿no? Yo quisiera, ya nada más, ya me estoy extendiendo un poquito, pero, pues, reiterar la importancia del trabajo de Sergio en el sentido de que nos da un contexto histórico de la educación intercultural, una caracterización clara de este enfoque de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, como dos elementos completamente distintos, como dos caminos distintos, con implicaciones directas en términos de las apuestas de construir posibilidades de los pueblos indígenas, de estos jóvenes, no solamente como elementos que reivindican su identidad, sino como apuestas de vida que pueden continuar y pueden existir en el futuro. En ese sentido, bueno, él señala claramente que el problema de la interculturalidad no es un problema de contenido, ¿no? Es un asunto de construcción de procesos y de experiencias que permitan esta articulación clara entre el proceso educativo, la vida de estos jóvenes, las organizaciones, las comunidades donde viven, que permita hacer esta trascendencia del proceso hacia la construcción de posibilidades reales de transformación de estas injusticias y estas inequidades, ¿no? Y bueno, yo me gustaría, para entrar un poquito en el debate, aprovechando un poco esta pregunta que también hace ya la doctora Laurelena, a Sergio y yo, tratar de ver o de plantearnos, bueno, en el contexto de la nueva ley general de educación superior que empieza a colocar elementos de la responsabilidad social, de la, el papel que pueden jugar los sujetos en la, no solamente en el campo educativo, sino en el campo de lo social, ¿qué posibilidades tendría esta nueva ley en una apuesta por mejorar o de transformar efectivamente los procesos de educación, ¿no? Como también lo señala en el libro, que no deben de estar adscritos a los, a las universidades interculturales o a los contextos indígenas, sino tendría que ser una responsabilidad amplia de todas las universidades por construir bases responsables, éticas, serias, de transformación de estas condiciones inequitativas en las que se ha tenido construyendo nuestro país en relación a esta deuda que tenemos con los pueblos. Pues muchas gracias. Con esto terminaría. Muchísimas gracias, doctor Antonio Saldívar. Vamos a tener ese espacio para que Sergio nos platica. Y bueno, me toca a mí. Adelante, Sergio, antes de... Sí, muchísimas gracias. Antes de darte la palabra, Felipe, me gustaría también presentarte, ¿no? El doctor Felipe Javier Galán es doctor en Historia y Estudios Regionales. Tiene la maestría en Estudios Humanísticos, la licenciatura en Antropología. Es investigador nacional nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores. Tiene perfil PROMED y pertenece al padrón veracruzano de investigadores, ¿no? Actualmente se desempeña como profesor investigador en la Universidad Intercultural del Estado de Puebla, Unidad Sur. Adelante, doctor Felipe. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Un gran gusto poder saludarlos. A la doctora Selene, al doctor Antonio Saldívar y, por supuesto, a Sergio por invitarme a comentar en esta mañana. Pues bueno, aunque tenemos poquitos minutos, trataré de aprovechar este espacio. Y bueno, yo escribí algo y quisiera compartirlo con ustedes y le he titulado Pensar y sentir discursos y prácticas desde la interculturalidad en tres momentos de reflexiones personales que han acompañado mi lectura de la obra de Sergio Navarro. Gunter Diez afirma lo siguiente en el prólogo al libro de Sergio. Y cito, Lo mejor que se puede decir de un libro producto de una tesis doctoral es que nada ya se parece a una tesis. El libro se nutre de los resultados de una investigación doctoral. Termina la cita. Quisiera empezar felicitando a Sergio por lograr que no solamente su tesis ganara el premio de la Cátedra Gonzalo Aguirre Beltrán en el año 2017, sino que convertirla en libro y transformarla, nutrirla de una serie de prácticas que nacieron de su trabajo de tesis y que ilustran lo sucedido en dos espacios interculturales en el estado de Chiapas, que tuvo y tiene un papel fundamental en la historia de la educación intercultural en México, con una fina mirada como investigador, representa, representa, y esto es algo muy importante, representa una oportunidad para que universitarios que se forman en los institutos de educación superior, oficiales, alternativos, comunitarios, universidades interculturales, y en resistencia, conozcan y discutan una obra fundamental nacida desde la interculturalidad. El libro está estructurado en tres capítulos, la interculturalidad, una aproximación teórica, el contexto de la educación superior intercultural en México, y entre la resignificación y la institucionalización de la educación intercultural en Chiapas. Me interesa reflexionar sobre los tres capítulos en estos tres momentos que han acompañado mi lectura del libro de Sergio, y que más allá de ser un invitado a comentar este libro, puedo decir con mucho orgullo que se trata de un libro de un gran amigo y colega con el que tengo el gusto y honor de trabajar y colaborar desde hace ya 15 años. El número uno, Sergio, el sociólogo sentipensante intercultural. En la página 54, Sergio reconoce un elemento importante para comprender los discursos en las instituciones con enfoque intercultural, y en ellos la influencia de Falsborda, y afirma lo siguiente, los antecedentes de la inflexión decolonial en Latinoamérica se encuentran en las obras clásicas del colonialismo desarrolladas por Aimé Césaire, Franz Fanon y Orlando Falsborda. Una de las características que me han gustado y que destaco del libro es su fuerte influencia desde no solo una interculturalidad crítica, sino también desde una sociología sentipensante, tan marcada no solo en el discurso mismo de la obra de Sergio, sino en su propia personalidad frente a la interculturalidad, lo que seguramente ha ido consolidando a partir de su formación universitaria en Chiapas, y de sus experiencias distintas frente a la educación intercultural en la práctica. Destaco su participación como profesor investigador en la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco desde 2008. Su fuerte compromiso por acompañar a los estudiantes interculturales influyó mucho en todo el proceso discursivo presentado en cada uno de los capítulos y en sus apartados, pues su mirada transita entre varios caminos como investigador que en todo momento se está preguntando sobre el proceso de construcción en y desde la interculturalidad. El punto número dos, la vinculación como eje central para transitar del multiculturalismo hacia la interculturalidad. Dice Sergio Navarro, y lo cito también, el concepto de vinculación ha cobrado relevancia durante los últimos años al cuestionarse el papel que podrían desempeñar las universidades y los centros de investigación frente a los principales problemas sociales, ambientales y productivos de las regiones donde se ubican. Su marcado academicismo ha derivado en una tendencia clara de separación entre los procesos de formación y la atención a los problemas que viven de manera cotidiana amplios sectores de la sociedad. Fin de la cita. Hoy, las universidades interculturales rumbo a sus 20 años quieren marcar su diferencia aplicando en la práctica modelos de vinculación comunitaria que todavía no logran encajar con el caduco sistema universitario medieval en el que nos movemos en la práctica educativa, en varios países de América Latina y en especial en las regiones donde se encuentran las universidades interculturales en México. Ese elemento es muy importante como eje central de análisis en el trabajo de Sergio y me parece que lo expresado en este apartado del primer capítulo y que por eso representa el proceso de cierre del mismo por su relevancia tiene que ver con los procesos contradictorios que registró a partir de las investigaciones en Mosviquil y en Occhuk, pues pone en diálogo y en conflicto a los dilemas que se viven al interior de las universidades interculturales y hasta sus misterios. Es por eso que como expresa Sergio en la página 34 resulta importante y necesario cuestionar las políticas y los discursos como enigmas en la práctica porque a pesar de los avances muy significativos que se viven en los estados que caminan hacia el reconocimiento de la pluriculturalidad esto sigue siendo un misterio todavía trabado en la práctica y que acompaña los discursos interculturales como bien lo expresa desde principios del siglo XXI y aquí retoma Bauman al referirse al multiculturalismo como un enigma porque según él habría que responder cómo establecer un estado de justicia e igualdad en tres partes los que creen en una cultura nacional unificada los que basan su cultura en su identidad étnica y los que ven su religión como cultura esto lo expresa en la página 34 quiero compartir y varias veces se lo he expresado a Sergio que el capítulo 1 de su libro es una lectura que mis estudiantes deben analizar, discutir y reflexionar previo a sus salidas de trabajo de campo durante las semanas de vinculación comunitaria y creo que eso es interesante y yo invitaría a la gente que nos está escuchando que revisen a fondo y discutan este importante capítulo y el punto número 3 con el que cierro los viajes por la sierra de Tabasco en el capítulo 3 Sergio afirma lo siguiente en la página 115 como se ha mencionado uno de los requisitos para superar la visión folclórica y esencialista de la interculturalidad parte de reconocer que las relaciones entre las culturas están mediadas por el poder aunque el libro trata de Chiapas una de sus peculiaridades es que fue armado también desde Tabasco una parte de este trabajo y esta investigación seguramente vio parte de sus reflexiones sobre el manejo de las paradojas del poder intercultural desde la universidad intercultural del estado de Tabasco y es por eso que sus reflexiones de Sergio son certeras, críticas pero sobre todo contundentes y efectivamente el libro ya no se parece más a su tesis porque logró dar la vuelta en ese espacio tan interesante también entre sus viajes por Chiapas y creo que también en una buena medida por Tabasco buena parte seguramente de su experiencia educativa en los viajes por la sierra tabasqueña por Oxolotán y después regresar a su natal Chiapas en San Cristóbal de las Casas para de ahí viajar a Ucchuc y Mosviquil lo llevaron a escribir también este libro y estas interesantes reflexiones y el registro etnográfico que deja quiero terminar diciendo que algunos de esos viajes por la sierra de Tabasco los logramos compartir también con nuestras familias con la de Sergio con Sur y Natalia desayunando empanadas en Teapa y planeando el futuro discutiendo sobre las contradicciones del modelo educativo intercultural sus paradojas ese incierto futuro y que todavía lo logramos hacer ahora en espacios virtuales como este conocí a Sergio en julio de 2007 en Oxolotán en una parada de autobús en el momento en que concursamos por un lugar como profesores y compartimos varios años después de trabajo en la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco pero fue en ese primer viaje entre Oxolotán y Villahermosa que forjamos una buena amistad que se ha consolidado a lo largo de los años fueron las montañas de la Sierra de Tabasco un espacio de crítica y análisis sobre lo intercultural y que cuando miro y disfruto este libro de prácticas y discursos creo también sentipensantes de mi amigo Sergio logro viajar y comprender y sobre todo invito a quienes nos están escuchando a descargar y leer este libro pues muchas gracias salud y es cuanto adelante Sergio muchas gracias pues muchísimas gracias les agradezco mucho que se hayan tomado el tiempo y para hacer una lectura tan fina tan detallada del libro sus comentarios realmente también en cierto sentido creo que son muy atinados porque logran de alguna manera hacer como esta invitación a que los estudiantes docentes interesados en el tema de la educación intercultural se puedan interesar y acercarse a ellos a leerlo ahora que me siento muy muy halagado por los comentarios por lo que han hecho tan de manera detenida en el análisis del libro y bueno lamentablemente no tenemos mucho tiempo para que yo pueda responder las preguntas si quisiera decir o aprovechar este tiempo que tengo este poco corto tiempo que tengo para agradecer de alguna manera pues a quienes han estado involucrados en este momento para hacer la presentación del libro evidentemente al equipo editorial de CESMECA y aquí nos acompañan a través de las redes sociales si quisiera brevemente contestar sus preguntas y que esto de alguna manera también sirva para que el lector del libro pueda también incorporarse a la discusión del texto creo que las dos preguntas tienen relación o puedo pensar como una relación en términos de que son actualmente estamos transitando por una etapa de muchos cambios y reflexión en torno a la educación superior particularmente en nuestro país y el asunto de la interculturalidad es como siempre como Antonio lo ha dicho ha sido como un punto de reflexión y discusión durante mucho tiempo en algún momento hablábamos de la transversalización de la educación superior intercultural en nuestro país y creo que ahora también tiene como mucho más vigencia vigencia en el sentido de que de alguna manera estas experiencias que yo describo tanto de la UNICH como del CESDER Muzriquil representan un punto comparativo de análisis en torno a la forma en cómo se implementa la educación intercultural pero también cómo se lleva a cabo la vinculación comunitaria y cómo se ejerce en una práctica educativa desde una perspectiva intercultural en ese sentido creo que los tiempos actuales de la educación superior en México sí tendrían que transitar necesariamente por resignificar el hecho educativo de tratar de incorporar como estos distintos formas de entender y de ver el mundo sobre las cuales se están posicionando estos sujetos sociales y tratar de alejarse de esta visión mercantilista que generalmente es impuesta por estos organismos internacionales también por universidades convencionales para decirlo también por instituciones gubernamentales y también por algunos centros de investigación en ese sentido me parece que este tipo de universidades como particularmente las de Muzriquil tratan o hacen este esfuerzo de responder a la demanda de los actores involucrar a diferentes elementos del contexto social para poder generar estas situaciones de aprendizaje significativo y en algún momento en algún momento también resignificar el hecho educativo ¿no? En ese sentido me parece que sí hay como como uno de los grandes retos ¿no? de que todas no sé si todas pero la mayoría de las instituciones sí deberían como transitar o hacer este este recorrido hacia la incorporación de elementos que realmente sean de trascendencia social para los sujetos con quienes están interactuando y creo que si de lograrse me parece que estaríamos haciendo también una ruptura de parámetros ¿no? de ruptura de parámetros académicos que podrían acercarse más a la construcción de conocimientos y saberes desde las propias realidades de los estudiantes y también que en cierta manera pues respondan a lo que cada contexto a lo que cada lo que cada actor está en ese momento también demandando para su propia experiencia y bueno entonces pues agradecerles nuevamente este espacio este momento que nos han que hemos compartido y seguramente habrán otros más en los cuales podamos concedir y podamos ir reflexionando estas interesantes preguntas yo haría también nuevamente como la invitación a que puedan leer el libro y descargarlo y igual si tienen alguna duda comentario sugerencia pueden ustedes escribirme o para poder platicarlo más extensamente muchísimas gracias muchísimas gracias Sergio pues bueno hay ya casi para finalizar porque el tiempo se nos ha agotado pues hay varios comentarios aquí en la página estoy siguiendo la transmisión aquí del Sesmeca y pues te mandan muchísimos saludos varios colegas varios amigos tuyos también profesores investigadores y pues bueno ahí están las preguntas abiertas en ese espacio me parece que también por cuestión de tiempo no había mucho la posibilidad de profundizar sin embargo ahí están en la página y podías ampliar quizás también pero bueno agradecemos muchísimo a todos quienes nos han acompañado a lo largo de esta transmisión muchísimas gracias Sergio por la invitación siempre es un gran gusto leerte coincidir contigo en estos espacios virtuales también aprovecho muchísimo este espacio para saludar a la doctora Laura Selene Mateos también al doctor Antonio Saldívar por lo expresado aquí en esta mañana por la invitación a leer este trabajo por su trabajo también que han realizado a lo largo de varios años en las universidades interculturales y pues no sé si quisieran hacer algún cierre muy breve y corto doctora Laura doctor Antonio los escucharíamos con un comentario final para ir cerrando ya y escucharíamos por último también a Sergio para hacer un cierre final adelante por favor bueno pues reiterar que el espacio de diálogo está abierto y a lo mejor en otro espacio se podrá ampliar y profundizar en nuestros comentarios y debatir con más tiempo ¿no? me parece que también podríamos ver a partir de la lectura del trabajo releer a Sergio con la nueva política que hay a partir de la 4T y de cómo se está pensando desde el CONACYD y desde las para poder trabajar las investigaciones y lo que nos piden ahora con investigadores es el requisito de tener vinculación entonces qué tanto como cuestionar ahora por qué la vinculación llega es importante vincular por qué todas las instituciones tenemos que vincular este límites de la vinculación con quiénes se van a dejar vincular y estas cuestiones de poder que bien Sergio nos menciona durante su trabajo ¿no? o sea las asimetrías de poder van a estar las comunidades van a estar cansadas en algunos casos de estar generando y teniéndonos ya como intrusos a todos porque ahora nos piden vinculación entonces creo que también nos invita a Sergio se adelantó un poco la perspectiva de cambio del CONACYD pero creo que sí es como vigente todavía tu labor gracias Sergio y pues en otro espacio veremos más detalle muchas gracias muchas gracias adelante doctor Antonio por favor sí muchas gracias bueno pues yo la verdad que espero que este material este libro que ha generado Sergio pues pueda servir como un material de debate y de aprendizaje para todas las universidades interculturales ojalá se puedan abrir más espacios en donde se pueda analizar las implicaciones que tiene el análisis que hizo Sergio bueno yo diría a las interculturales y no interculturales en el contexto de la nueva ley general de educación porque seguramente les va a aportar muchos elementos para poder entender los retos que nos implica no solamente el reconocimiento de la diversidad cultural de nuestro país sino también la importancia de la vinculación y la colaboración con los sectores de la sociedad para la atención de las problemáticas tan complejas que hay entonces pues ojalá sea el inicio de una serie de encuentros y de espacios de aprendizaje utilizando como referente los aportes del doctor Sergio Navarro muchas gracias por la invitación muchas gracias muchas gracias a ambos por sus comentarios y pues bueno antes de darle la palabra final al doctor Sergio Navarro ya está ahí en la plataforma del SESMEC además de los saludos y las felicitaciones que te envían Sergio está para quienes están escuchando y todavía no conocen el libro ahí está la página desde donde lo pueden descargar en Claxo también aquí está en SESMECA y pues muchas felicidades Sergio de verdad que un gran gusto poder coincidir contigo en este espacio y claro coincido muchísimo que ojalá haya otros para poder ampliar las observaciones el diálogo el intercambio de opiniones respecto a tu trabajo y pues cerramos contigo Sergio con algún mensaje final antes de despedirnos de todos te escuchamos por favor Sí, muchas gracias brevemente igual reiterar mi agradecimiento por la presentación que han realizado del libro Felipe, Antonio Laura Selene les agradezco mucho su tiempo que han tomado yo pues reiteraría la invitación a que puedan leerlo y descargarlo y reitero mi agradecimiento también al equipo editorial al Sesmeca y a Claxo también por su valiosa colaboración en la cohesión de este libro Muchísimas gracias y seguimos en contacto para futuras reflexiones Pues muchas gracias y despedimos esta transmisión un abrazo a todos y gracias a quienes nos siguieron por plataformas esta transmisión se queda gracias al Sesmeca muy buenos días a todos y gusto saludarlos hasta luego gracias gracias